Saluda al chatbot tipo chat GPT en YouTube. YouTube está experimentando con capacidades de inteligencia artificial generativa de última generación para simplificar y clasificar los comentarios según el tema. Además, están trabajando en un innovador chatbot conversacional de guía capaz de brindar respuestas a consultas relacionadas con el contenido de video con el que estás interactuando actualmente. La última actualización del blog de Google revela su compromiso de mejorar el viaje del espectador en YouTube mediante la introducción de dos herramientas impulsadas por IA. Estas innovaciones se están probando actualmente y son accesibles exclusivamente para un grupo elegido de suscriptores Premium de YouTube. Además de la innovadora herramienta de inteligencia artificial conversacional, YouTube también está en el proceso de probar una función de resumen de comentarios para videos basada en inteligencia artificial. Estas dos capacidades son parte de la iniciativa más amplia de Google para incorporar IA en sus servicios. Este esfuerzo se extiende desde Gmail y la búsqueda hasta su conjunto de herramientas de productividad de oficina. Actualmente, la herramienta de IA conversacional solo está disponible en inglés y restringida a videos específicos. Pueden acceder a el suscriptores Premium en los Estados Unidos que tengan 18 años o más y es compatible específicamente con dispositivos Android. Una vez que esté disponible, podrá interactuar con él seleccionando el botón Preguntar que se encuentra debajo del video.